La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado, día 27 de abril, y en las Islas Baleares, cielos nuevosos con predominio de nubes medias y altas que aportarán precipitaciones en general débiles, aunque acompañadas de abarro, especialmente a partir de la tarde. El viento soplará moderado de componente sur y será, precisamente, el que aportará el polvo en suspensión de origen africano que caerá sobre las islas cuando llueva. También será este viento de sur el que empujará hacia arriba los termómetros. Las mínimas nocturnas medias rondarán los 13 grados y las máximas diurnas, en las horas centrales del día, alcanzarán sin esfuerzo los 22 grados. El domingo 28 de abril se confirmará la evolución meteorológica inicia del sábado y consolidada por la tarde de este mismo día. La semana acabará con cielos cubiertos y precipitaciones persistentes y generalizadas, y también acompañadas de barro. El viento seguirá llegando a Baleares desde África, desde la componente sur y cargado de polvo en suspensión sahariano. Las temperaturas se van a mantener en los mismos registros del sábado, plenamente primaverales, con mínimas alrededor de los 13 grados y las máximas intentando alcanzar los 20. El viento seguirá llegando a Baleares desde África, desde la componente sur y cargado de polvo en suspensión